No, esto es... Papá Watch Me gusta eso Es algo nuevo allá No, no puedo empezar así No puedo verla ahora siquiera ¿Qué va todo esto? No podemos encontrar yokai ni podemos invocarlos Esto es más raro de lo que pensaba en términos de negocios ¿De qué estás hablando? Eso digo yo ¿No se dan cuenta? Esto es yokai Watch Y hoy mismo nos devolverán todos estos relojes para volver a las andanzas Me he encargado yo mismo de lo más difícil Para que todo esto pueda volver a comenzar ¿Y esa mirada tan melancólica? Es un cielago Así es, al principio perito allí baña pero recuerda que lo dejamos vivir en mi armario Y nos convertimos en compañeros de habitación Ah, eso sí que lo recuerdas bien, ¿verdad Nathan? Esto es el reloj yokai Acabo de salir de la reparación Gracias por dármelo Muchas gracias, enciélago Hasta luego Sí, hasta luego Este reloj ya parece nuevo Trae una gran curiosidad Trae una gran curiosidad Lo solicite correctamente Oye, oye Acepto cuidarlo Acepto cambiarle el cinturón Acepto dejarlo brillante Hay muchas otras cosas Mira, acepto, acepto, acepto ¿Eh? ¿Qué? ¿Solo se devolverá el primer reloj? Ah, acepto Un momento ¿Qué trampa es esto? Lo marcó sin hacer cuenta Hijo weeper ¿Ah? Es el reloj yokai Parece muy diferente a los demás ¿De verdad? A ver, a ver, a ver, a ver Esto es ¿Qué pasa? Tiene el aspecto clásico Pero está lleno de nuevas funciones ¿Qué? ¿Qué bien?